Estamos en los primeros días del mes de septiembre y estamos viendo que las elevadas temperaturas están provocando un estrés que está comportando una muy mala formación morfológica de los frutos. Esto que estamos viendo prácticamente lo vemos en todas las plantas, hay frutos mal configurados morfológicamente que en consecuencia nos van a dar una calidad menor de la deseada en los frutos. Por tanto la forma de poder corregir estas alteraciones es con la aplicación semanal de difos a 5 litros hectárea acompañado de procuaje a 15 litros hectárea y se corrigen estas malformaciones morfológicas en los cultivos bajo abrigo. Bioterología en pleno campo para mejorar la calidad y la producción.